Con sabor a canela Yo la amaba y la quería Mas su amor era mentira Yo la amaba y la quería Mas su amor era mentira Y es que por más que busques en otros brazos El calor que yo te di Nunca, nunca lo encontrarás Mentirosa, mentirosa No tendrás perdón de Dios Mentirosa, mentirosa No tendrás perdón de Dios Él ha visto como te amaba Y tú en cambio amor vivías Y eso no tiene perdón de Dios Y tú lo sabes que es verdad Yo canto esta canción que habla de un gran dolor Por un amor que se fue y nunca más volvió Por un amor que se fue y nunca más volvió Yo la amaba y la quería Mas su amor era mentira Yo la amaba y la quería Mas su amor era mentira Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa No tendrás perdón de Dios Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa No tendrás perdón de Dios Él ha visto como te amaba Y tú en cambio amor vivías Y eso no tiene perdón de Dios Y tú lo sabes que es verdad Con sentimiento Mario Roberto